De mi noble ilusión, allá en las cumbres, soñé con reformas de hombres y costumbres. Quise ser el apóstol de la nueva religión, del trabajo y el ruido. Y ya lanzado a la tremenda prueba, a un pueblo quise despertar dormido. El pueblo de Bayamo agradecía la obra social y cultural que venía desarrollando Carlos Manuel. No solamente por los festejos en la sociedad filarmónica, sino los cambios que iba introduciendo en la ciudad. Ahí estaba siempre puesta la mirada de este importante reformador social de Bayamo. Y esa muestra de cariño tuvo su expresión cuando debió constituirse nuevamente el ayuntamiento de Bayamo en 1848. El primero de enero de 1848, Carlos Manuel fue electo síndico procurador general del ayuntamiento de Bayamo. Muchos en la familia nos alegramos con este nombramiento. Este es un cargo muy importante porque era el jurista del gobierno municipal de Bayamo. Era el hombre que tramitaba todas las causas, pleitos y negocios que tenía el ayuntamiento local. Se trataba de un puesto importante en el Cabildo, en el que muchos habían ganado fama y fortuna. Pero Carlos no. Él era diferente. Él quería hacer el bien, ayudar a todos, hacer justicia. Y eso, como es natural, le trajo problemas. Desde ese puesto debió ocuparme de las quejas de la población y el cumplimiento de las leyes. Por ofrecer protección a los esclavos, mis enemigos políticos me llamaban despectivamente síndico de negros. Enfatizando esa labor de Carlos Manuel para defender lo poco que tenían recogido en las leyes el tratamiento en las diferentes propiedades de estos negros y mulatos de Bayamo. Pobres de ellos, hombres sin almas ni pudor, ciegos por la intolerancia y la avaricia, no comprendían que la esclavitud degrada más al amo que al esclavo. Estos esclavistas, estos conservadores, comenzaron a mirarlo con ojerizas, por lo que Céspedes fue acusado de estar violentando la propiedad y alterando la vida social y económica en la región. Era preciso emanciparnos o renunciar por siempre al progreso y a la cultura. Era necesario liberar la patria de una vez por todas. La labor artística y literaria de Carlos Manuel de Céspedes es múltiple. No solamente brillaba como pianista y declamador en la sociedad de la filarmónica, Carlos Manuel también es un hombre de teatro. Lo apreció en España, en París, en Londres, y trajo en sus mochilas obras importantes de teatristas de estos países. En julio de 1849, estuvo entre los fundadores del Teatro Bayamo, creó una compañía de aficionados y montó obras de dramaturgos españoles y franceses. Inmediatamente se dio a la tarea, junto a Francisco Vicente Aguilera, Perucho Figueredo, Ramón de Céspedes, los hermanos Francisco y Luca del Castillo, a levantar un coliseo en Bayamo. Ya para julio de 1849, el teatro estaba prácticamente concluido. Adapta y dirige la obra Las dos dianas, de Alejandro Dumas. No solamente la tradujo del francés al español, sino que la adaptó a la idiosincrasia de los bayameses. Cuenta Francisco Vicente Aguilera, que durante semanas hubo que mantener la obra en escena, por cuanto los campesinos llegaban desde lejanos parajes a disfrutar por primera vez aquello que se exponía en las tablas de Bayamo. Y presenta también el cervecero del rey, del conde Darlicur. Céspedes no solamente animaba la terminación de esta institución cultural, sino que al propio tiempo organizaba la compañía de aficionados al teatro. Esto es algo extraordinario en la vida de Bayamo, porque sería el primer teatro que tendría la ciudad a lo largo de su historia. En ese tiempo escribí varias obras, entre ellas el conde de Montgomery, que fue estrenado en octubre de ese propio año. Que reflejaba la vida de un importante conde europeo que por luchar por el bienestar de su pueblo fue desterrado de su país. Cosa de la historia, cosa del destino, porque este propio personaje que se llama Carlos Manuel de Céspedes viviría historias muy semejantes. A mediados del año 1850 ocurrió un suceso muy triste y doloroso en la familia de Carlos Manuel de Céspedes. En el mes de julio de 1850 murió Jesús María de Céspedes, Don Chucho, mi padre. El dolor de nuestras marcadas diferencias quedó pagado por el desasosiego de perderlo, aun cuando él mismo mostró en su último acto el profundo desprendimiento que ya tenía de mí. El fallecimiento de Chucho tuvo implicaciones en lo personal para Carlos Manuel de Céspedes de signo distinto. En primer lugar, tenemos que decir que a raíz de las contradicciones que habían existido desde mucho tiempo atrás, de las cuales el foco principal había sido precisamente la actitud conservadora, enérgica y dominante de Don Chucho de Céspedes. En eterna confrontación con su hijo mayor, habían realmente tensionado la familia durante todos estos años. Y al desaparecer físicamente Chucho, pues Carlos Manuel de Céspedes adquiere todavía mayor centralidad en la referencia de la familia y del círculo más estrecho de parientes, a quien vayamos y en otras partes. Pero por otro lado, también tenemos que analizar el impacto desde el punto de vista sentimental y emocional que puede haber tenido el fallecimiento del padre de Carlos Manuel de Céspedes. Tenía alrededor de 54 años. No sabemos la causa de su muerte. Lo que sí registra la historia es que prácticamente desheredó a su hijo Carlos Manuel, dejando solamente a este hijo 700 pesos. Le correspondía por ley y por tradición ser el heredero de la mayor parte de la fortuna y por supuesto hacerse cargo de los negocios, de conducir los negocios de la familia, porque era el primogénito. Sin embargo, Chucho de Céspedes prácticamente castiga a Carlos Manuel y lo deja con la menor cantidad de haberes líquidos. Por rebelde, por antiespañol, por soñar con la independencia de Cuba. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!